Me tiene corte de la locura que en tu cuerpo Es pura rebeldina que por dentro me toca Me tiene corte de la locura Sube la rebeldina, sube la rebeldina, sube la rebeldina, sube la rebeldina, sube la rebeldina Iron Man En un minuto, tu rigo disfruta, se vuelve y me deja bruto Escucha baby, si solo supieras Que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mi me aceleran Cuando empezamos no puedo esperar Aún si me enganusa, la vuelta más cara combina con la cruz Abrete en mi mente como una intrusa Yo lo digo que lo haga y no se recusa No me pasa, yo me llevo a la nava si tú te vas Y quizás te digas que quieres más, más Ya que no sabes lo que tú das No te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a te amar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene el amor de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene el amor de la locura Y si continúa con, como dicevo prima, una amalgamación de basso doble jive Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Si te alegra si es padejala Me tiene el amor de la locura Y si te asegura que recusas de la locura Arriba la locura Víicy ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!